¡Muy buenas! Seguimos aquí dentro de la cueva ¡Madre mía, qué locura! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, yo sigo muriéndome ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? A ver, a ver, a ver Comer Salud, energías restituidos Preparar una sopa Tu inventario, uno de carne No tienes inventario, un trozo de carne y has conseguido un caldo ¡Vamos! Vamos a seguir haciendo hueco Recordar que teníamos aquí poco espacio Madera dura Sabia de árbol No sé qué tirar, tío Mina de cobre, abandonar Fuera todo Me explica la comida Ahí Estamos preparando sopas, ¿no? A tope Prepara un mogollón de sopas Caldo insípido más cuatro Caldo insípido más cinco ¿Cuánto me da el caldo insípido este? Caldo insípido restable a quince De energía Ok, 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 ok Vale, vamos a ver Que tenemos una máquina nueva aquí Yo quiero más monedas ¡Hola! No hay más, ¿no? ¿Seguro? Vamos a hacer un pequeño parkour aquí ¡Hop! Vaya, a ver Lo mismo hubiera sido más fácil Si no hubiese roto antes Pero bueno Bien, espera Vamos a hacer el parkour por otro lado Antes de romper nada Ajá Vale, no va a ser fácil esto, ¿no? No hay problema, no hay problema Yo creo que puedo conseguirlo Vale, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Hop! Vamos por aquí ¡Perfecto! Ahora sí Rompemos Ese No te caigas Vale, cogemos más cristal Si atinas al cristal ya eres la leche ¡Ojo! ¡Ojo! Ya ven Te voy a dar con el hacha Estas que me das ¡Hachazos te he matado! ¡Ojo! Que ha caído ahí Piezas viejas No tienes espacio ¿Qué? No tengo espacio Para esto ¿Qué es esto? Aperigüemoslo Los trozos de carne También puedo tirarlos Madera férrea Capullo silvestre La arena La arena Yo creo que la arena Tenemos también suficiente Vale, y a su vez Cojo cinta de pícaro Bueno, pues ni tan mal Bueno, ¿y esto qué es, loco? Reparar ¡Ah! Para esto era la La batería portátil Espera, 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 espera Antes de encender el generador Vamos a dar un voltio, ¿no? Tendremos por aquí Por aquí Poneditas para el papi Y lo que es el generador Anda, anda, anda La puerta está cerrada Está cerrada hasta que la abra Y en cuanto la abra Vais a flipar Encende el generador ¡Ulo! Toca, toca Ojo Eso No es lo que tenía yo en mente Yo tampoco, la verdad Así hablan las ratas Pues nada Ojo Tobi, Tobi Madre mía Que hemos esquivado, ¿eh? Uy, lo menos crítico Loco Vale, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos vaciar de aquí? Dios mío Que me estoy poniendo nervioso La langosta Abandonamos la langosta Una venda Venga ¡Vamos! A por las ratas, ratunas Ya podéis espabinar El cubo de Emily Anda ¿En serio? Hay que abrir Hay que desbloquear otro Sé que me estoy gastando la pasta 900 Pero es que no me da la vida Si no Y no voy a estar yendo y volviendo ¿Sabes? ¡Ole! Venga, chavales Que soy campeón de artes marciales Pues ya me das una espada Y os reviento a todos Vamos Venga Los objetos de esta gente Devolverlos Y uno más Fuerte La lámpara de Gus Ojo Como yo A saco, ¿eh? Yo iba a romper esto Pero él ha preferido Destrozarle la vida A la rata Bueno, bueno, bueno Ladrones de pacotilla Vais a flipar Mega combo Eso para mí Champiñón rojo ¡Hola! Pero si iba a romper Madre mía Estás on fire, ¿eh? Otra vez Madre mía Nada, tranquilo Esto se puede romper No se puede romper No se puede coger Madre mía, niño Les pego hasta sin querer Eso por ahí Dale caña Dale caña 229 de crítico Nada Ojo Escondido, ¿eh? Sabías que venía Y has dicho No quiero que me coja Vamos Te voy con mi super espada Chavales No tenéis nada que hacer Esto que es La olla de Marta Madre mía Ladronzuelos Le estáis pillando por todos lados Me rompen Coge instales No le dejo el pico A ver, cambia Quita el pico Ahí Y ahora ya le revientas Tranquilos, ¿eh? Con calma Un cofrecito Va Venga, vamos Esa es la buena Esa es la buena ¿Qué cosa que os estoy llevando? Mega combos ¿Qué les hago, niño? No tienen nada que hacer ¡Estáis perdidas! ¡Soy el nuevo salvador! ¡Ratas, ratunas! ¡Sois mías y lo sabéis! ¡No podéis esconderos de mí! ¡Ojo! Aquí tenéis Dale, hombre Acaba con su sufrimiento Esa es la buena Vale, creo que me voy a tener que volver para atrás Pero bueno Porque voy por la espalda ¡Madre mía! Menudos críticos Dale, dale a ese Dale a ese ¡Roddy, dale! ¡Zua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, y por aquí es por donde he venido, ¿no? Había dos caminos He cogido el de la derecha Pues era el de la izquierda Pero bueno, pero bueno Venga, estas que les das a todos, ¿eh? No has dado ni uno, crack ¿Esto qué es? ¡Los zapatos de Remington! Madre mía Tiene que hablar luego con todos para devolverle O con todo un mercadillo de casa Que vayan ellos a por ello, ¿no? Piedra de poder Esa es la buena Esa es la buena Vale, este no es un camino alternativo Que vamos a aprovechar a coger Todas las monedas Y volvemos rápidamente ¿Verdad, verdad, 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 verdad? Correcto Yo vine por la derecha Estaba el camino de la izquierda Así que ni tan mal Bueno, oye, pues la cosa no va mal Madre mía, la cosa no va mal Ese es el que hemos abierto O es que se ha generado otro Ojo Me ha dado piedra y arena No te lo pierdas Cuidado ahí Cuidado el megacofre Bueno, vamos a ver Esto seguramente me va a llevar al rey de las ratas Ya tengo un mogollón de cosas en el inventario, ¿no? Es que ya voy a petar otra vez Ya voy a petar otra vez No pasa nada No pasa nada Aquí está, ya tenemos Por lo cual No he ocupado lugar Esto va bien Venga, vamos Seguimos con las plantillas Menuda cueva nos estamos montando Vale, lo tenemos Mira, 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 mira El rey de las ratas Dos rubiales, ¿eh? ¡Oh, loro! A ver Esto para que me restaure todo Caldo insípido Ok Salir No, no quiero salir No quiero salir Porque aún tengo que reventar Al rey de las ratas Me va a durar Pues eso Ni un asalto De momento Les voy a destrozar Por la mercancía Ahí Saco de harina Se los pincho Ojo A ver, a ver ¿Qué ocurre aquí? Míral, ¿eh? Míral, ¿eh? Como la abanican Tiene un tenedor, ¿eh? ¡Menudo tridente! Ajá Sí, solo ladrones Ya lo sabemos ¡Chi, chí! Venga ¿Sí? Pues ahora verás Ahora que crack Vale, nivel 10 Venga Vas a pillar ¿Vas a lanzar el tenedor? Venga Lanzar el tenedor Eh Has fallado, ¿no? Venga Vamos ¿Qué vas a pillar? Una musiquita épica En vez de estar así Vendría un poco mejor La verdad Sí, sí Mira, me he quedado aquí Es que ni me muevo Me voy a reventar la vida Bueno, ahora me voy a ir Por si acaso A ver Se me pone remolón Vamos, príncipe De las bandirratas Bandirrata, loco Venga Este queda Nada menos ¡Uf! ¿Cómo ha pillado ahí? ¿Qué? ¿70? Mira ¡Pah! 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 Se acabó bandirrata Vamos a tirar arena Vamos a tirar piedra Vamos a tirar cosas de estas Abandonamos Sí, sí, sí Abandonamos Abandonamos Sí, sí, sí Abandonamos Dame cosas Tuvira de cobre Cuero ¡Pam! Discos Un motor A ver Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Que tirome yo Toda la orilla Me tiro Me tiro Me tiro Por todos los lados Puedo tirar la carne Que tengo bastante también Puedo comerme Yo que sé La carne Se vende por 5 Ojo Que esto se vende por 5 Vamos a hacer mogollón Este se vende por 22 Que tiro Tío Que tiro A ver Cómetelo Venga Ya tenemos un hueco Ahora Lo tenemos Minimotor Listo El inventario está lleno Es que tengo que coger las cosas de esta gente Que si no luego A ver Los mocos Sé donde conseguirlos Con lo cual La jarra de McDonald Ya poco cosa más ¿No? Nos vamos a llevar el oro Vamos a salir de la cueva Seguramente tengamos que coger alguna cosa más ¿No? ¿No parece? ¿Lo tenemos todo? Sofá de Presley Madre mía Este sofá Lo tenemos que llevar Pues tiro una cosa más Va Pero una más ¿Eh? Que me tenéis todo loco No sé qué tirar Las conchas ¿No? Tiramos las conchas Los dientes Las pieles Vamos a tirar Las pieles Que sé que tengo bastantes Aunque claro Si las vendo Me dan una pasta Qué difícil No sé qué Venga Madera férrea Venga La resina Abandonamos la resina Que se vende a nueve Sabia de árbol La sabia de árbol sí Porque eso Sé que la consigo seguro Sí o sí En cada sitio Vale Listo Pues no tenemos que coger nada más de nadie Ahora sí que sí Vamos a ir por aquí Vamos a subir Y nos vamos Vale O sea que esta cueva Nos sirve para coger cristal Si acaso Si acaso ¿Qué pasa chavales? ¿Sopráis? ¿Qué hacéis? Mike ¿Qué haces ahí? Estaba arreglando el generador de la cueva Y... Esto El complejo de la cueva Llegaba hasta aquí ¿Y las has vencido a todas? ¡Wow! Entonces las bandirratas ¿Serán quienes robaban? Lo sabía Llevaba un tiempo Agrupándose alrededor de la ciudad Estábamos siguiendo una pista Que nos llevaba hasta aquí Y justo íbamos a entrar Debíais tomar un respiro Y hablar con el alcalde Sobre lo que había pasado Vamos adentro Y... Libraros de las que hayan podido quedar Chaval Me he quitado todas Relajaos, ¿eh? Equipo defensor Ya me he encargado yo de todas Tranquilos ¡Madre mía! Pues ni tan mal Vale, pues vamos a empezar a hablar con la peña, ¿no? Vale, aquí no sé si me pone para... Para hacer un DD O sea, una parada de DD Para hablar con alguien El alcalde estará aquí Vale, pues vamos a casar al alcalde Perdón que me muero ¡Ojo! ¿Teletransporte del alcalde? ¿What? ¿Alcalde? ¿Que se nos ha pirado el alcalde? Perdona, ¿el alcalde? Se ha teletransportado Lo sabías, ¿no? ¿Hola? ¿Que me ha dejado todo loco el alcalde? ¡Señor alcalde! ¿Dónde se me ha ido? ¡Ay Dios! Que lo han aducido Mira, ¿es? ¿Está aquí? ¿En serio? ¡Ya veo! Debería haber pedido El cuerpo civil Comprobar... Debería haber pedido Al cuerpo civil Que comprobarle la cueva antes Pero mira Has arreglado dos problemas Al mismo tiempo ¡Felicidades! Aquí tienes tu comisión Mil para mí Insisto, está mal Unificación para ayudar A resolver el misterio del ladrón Perfecto 5 de poder Y reputación a tope 200 ¡Holo! Bueno, por lo menos está exportado Va 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 Vamos a ver 3 de la tarde Salen del colegio Ajá Vamos por ahí Hay un cofre ahí Me alimentan Qué bien Bueno, pues nada Así somos nosotros Salimos un día de casa Y reventamos a una banda de ratas No os preocupéis Así nuestro día a día Y a todo esto Nosotros íbamos a entregar Una cosa Sin más Vale Entonces, mi pregunta es ¿Mi inventario? Mi inventario sigue a tope ¿Y cómo entrego yo todo esto ahora? ¿Sabes? Por ejemplo El cubo de Emily Si yo voy a hablar con Emily Que no tengo ni idea De si estará aquí Claro, son puntitos azules Pero no me dicen que son Yo no sé si Emily está allí O no está allí Emily Para comprobar si puedo ir Y darle el cubo a Emily O a... Bueno, McDonald Estará en su puesto de trabajo Vamos a ir a hablar con McDonald Mira, le está allí Y si le puedo dar lo suyo Perfecto Si no le puedo dar lo suyo Pues me lo quedo yo A ver, ¿qué se le va a hacer? La vida es dura, ¿verdad? A ver, McDonald ¿Has encontrado la jarra de leche? Está un poco sucia Pero no pasa nada Gracias, colega Más 10 Vale, o sea que ahora Tengo que ir devolviendo todo, loco A ver, ¿qué más tenemos? El cubo de Emily La lámpara de Gus La olla de Marta Los zapatos de Remington Bueno, 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 bueno Vale, pues vamos a ir buscándoles Vamos a ir entregando todo Y ya veremos A ver qué es lo que hacemos Con nuestra vida Pero vamos Mira ¡Eira! Hablando de ella Con la puerta suave Hola, Emily Emily, no, mi nores Que no te empuje Es el cubo, sí Gracias de nada Mira, me da más huevos Como agradecimiento No pagarás todo con huevos, ¿no? Vale, más cosas A ver Y aquí no tenemos nada de nadie, ¿no? Todo esto ya son cosas nuestras Vale Entonces tenemos A Gus La olla de Marta Este y este Los zapatos de Remington Y poco más, ¿no? Sí, yo creo que poco más Vale, vamos a ver Hola, Sophie Vengo a vender un par de cosas También te lo digo Vamos a hacer pasta Que tengo que gastar Que no quiero hablar más contigo No te emociones No te vengas arriba, ¿eh? Que tu mundo O sea, mi mundo no gira En torno a ti Vale, vamos a ver Menos cuatro del precio actual Me da lo mismo Vendemos 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 Vale, de momento vendemos solo eso Ok Oye, esto no podré romperlo Y que venga también moneditas, ¿no? No Vale, pues nada No pasa nada No pasa nada A ver ¿Tú quién eras? Tú no eras nadie Tú no eras nadie Vale, Marta, 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 Marta ¿Entras en el café o no entras en el café? ¡Vamos, hombre! ¿Hemos entrado alguna vez en el café? Sí, hombre, sí Igual que hemos entrado, salimos Tal vez te lo digo Vale Bueno, pues no sé dónde Dónde andará esta gente Remington se ha metido a la cueva Pero andará por ahí suelto Cuando le encontremos Se lo daremos Gus, lo mismo ¿Y quién era el otro? Y la otra Marta Marta, Marta, Marta Marta Martínez Marchosa Esas Alice Esas Scraps Estos dos que están aquí a tope Vale, pues nos vamos a casa Vamos a organizar Vamos a ver qué es lo que ha pasado hoy Qué es lo que tenemos Y qué es lo que podemos hacer con nuestra vida Porque agüita Ay, necesitamos más madera Pero antes de nada Sí, os realizamos todo Ah, y también tenemos el sofá de Presley Ah, Presley estaba en... Pero ya mañana Ya mañana Hoy vamos a recoger un poquito de madera De las zonas cercanas Venga, uno por ahí Otro por ahí Vamos a darle duro Eso Esa Uf, sí, sí Y hacemos ¡Pam! Y es nuestro Sí, señor Sí, señor Ok Lo tenemos Lo tenemos Vale, ahora vamos a poder Investigar A ver Qué es lo que tenemos Que... Que se pueda vender Que nos dé pasta Y hacemos mogollón de ese Porque es que no vea, ¿sabes? Porque... A ver Podemos hacer otro D-Dip de estos Que no estaría nada mal Nos dan otros mil Pero creo que hasta que hagamos Los quince mil A tope, ¿sabes? Trinca, trinca Todo vale Todo vale Dale Dale al árbol, tocho Dale al árbol, tocho Madre mía La que no va a dar aquí La que no va a dar Vamos a llevar de todo aquí Una hechaza más ¡Uli! A ver Qué nos das Salve a miel Tal, 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 tal Resina ¡Vamos a loco! Vamos a dar maderita Madera férrea Saco Quitamos los tocones Para que esto pueda volver a salir Cogemos esta Que nos la dan fácil y sencilla Madre mía Es que esto Que tiene un hachazo Reventar todo Es una... O sea La podadora humana Me puede llamar Madre mía Venga, vale Ya está Venga, vamos Este Este lo voy a decorar Para la vida Pero del año 2019 Sabes que no te cuento, ¿no? Vale Pues nada Vamos a organizar aquí Todo esto Vamos a ver las producciones Cómo van A ver A ver Las producciones ¿Qué tenemos aquí? Pi, 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 pi Tablón de madera compuesta Es que si lo fabrico Voy a necesitar más huecos ¿Sabes? En el inventario Y no te creas que voy muy bollante A ver, tal vez de madera Venga Fábricate unos 25 A ver Aquí ya hay que reponer Venga, fabricas un poquito más Aquí vamos a repostar ¿No? Repostamos Ponemos un poquito más Que vayan haciéndose Que vayan haciéndose Bueno, y por aquí ¿Qué más teníamos? A ver Bueno, por aquí teníamos todo esto Teníamos para hacer el altavoz Que no se me olvida Mira, luz de muro Ah, por luz de muro Sí que nos tendría Alguien Sí que tenemos La mesita de té La mesa de té oscura Que también podemos hacerla ya A ver El baúl de madera Las sillas Sofá de madera dura Que es más bonita Más que otra cosa Los baúles de metal Que necesito Vidrio endurecido Marco de fotos Vamos a hacer Un par de marcos de fotos O vamos a hacer uno nada más Caja de música de madera Para poner buscotes Un escritorio Jardín simple Tenedero Lavar ya de las piernas Es que hay que ir No fabricar tres No, porque tenéis Japonés Vale, vamos a hacer Más cuerdas A ver que me pide Para las cuerdas Algodón Vale Vamos a hacer diez cuerdas Y así vamos aprovechando A hacer cosas Vale, ¿qué tal vais? No creo que estás aquí ¿Cuál? No puedo acariciar Fibra vegetal También coméis Vale, loro Me acabas de dar Toda la vida O sea, fibra vegetal También coméis Bueno, me he caído Ahora, pero bueno ¿Qué por qué estás aquí afuera? Esto no es bien ¿Estás bugeado o qué? Se ha bugeado esto un poquito Yo creo que se ha bugeado ahí Pero no pasa nada ¿Cómo va esto? Cero días Día Vale, va bien Va bien Va bien Que se nos ha quedado el inventario Vale, las cosas para darles Esto, esto, esto Vale Vale Tenemos Todo al primer sitio Ok Y seguimos con la duda De dónde planto esto Voy a plantarlo Para ver qué es lo que hace Comprobar estado Especializante Vale, se ha bugeado esto un poquito No me deja hacer nada Así que lo que vamos a hacer es Vamos a meternos a dormir A ver si con el Con la carga Me deja actuar y hacer cosas Porque se ha quedado medio monger esto Así que nada A dormir Vamos Perfecto, perfecto Venga, pues nos levantamos Con toda la calma del mundo Salimos afuera Y vamos a ver si Ahora se ha desbugeado O necesito salir del juego del tirón A ver Comprobar estado No puedo Toma Eso sí Aplicación Lo voy a guardar De momento Ahí lo tenemos Vale Listo Entonces Vale Vale, se me había bugeado Voy a coger fertilizante Vamos a fertilizar todo esto Que están las plantas un poco moscas Echamos un poco aquí Echamos un poco por allá Aquí le vamos a poner dos Venga Vamos a llenar al tope Otro más Y es que no puedo Porque no puedo Vale Listo Vale, vale, vale Listo Eso por un lado Vale Luego ya iremos repartiendo Las cosas a cada uno Vamos a ir recogiendo Compustible agotado Así que le vamos a recuperar Todos los combustibles Compustible agotado Que nos hemos ido mucho tiempo Y está la cosa canina Canina Esto ya está Vale Ya tenemos las 10 cuerdas Y bueno Qué decir Eh Tenemos para hacer hilo Vamos a salir también Vale De momento Está todo organizado Organizamos todas las cosas Y nos vamos a dar la vuelta A un nuevo día Ha comenzado un nuevo día Y vamos a ver si encontramos A todos los personajes Para poder Por cierto Que día está Ojo Ya queda menos Ya queda menos Mira Hablando de Sí, hombre Ahí lo tenemos Vale Entonces teníamos ¿Qué? Nos quedaba Bresley Que Bresley Debe estar aquí Adelante Con el sofá De Bresley Entras por la puerta En 3, 2, 1 Anthony ¿Bresley? No entra Bresley ¿No? Qué grande Bresley ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos Segundos Ojo Cuidado Con ventaja Eh Ojito Que si quedamos Segundos Nos dan 10 discos Un cofre De la suerte Y 7000 de oro ¿Vale? Si acabamos El mes Nos dará Lo suficiente Como para Poder ampliar Una vez La granja Y ya poder Construir más cosas Y tenerlo mejor Organizado Y todo ese rollo No sé Cómo será La primera Ampliación Pero Vamos bien Para quedar Segundos Eh Y bueno Primero Porque el de Higgin Este no saca Mucha ventaja Pero agüita Agüita Higgin Que se ante Con el bolo colgando Porque esto da 300 de experiencia Si me lo hace Didis No, pero aún así No llegaremos Bueno, a ver La palmo Baratito No nos interesa A ver Centro de investigación Solicita 8 barras de hierro Son 467 y 61 4 estanterías 5 tablas de mormon Que son 58 O sea que Esta es la que más dinero Y más experiencia nos da Pero son 8 barras de hierro Claro 58, 400 Vale Pues vamos a conseguir Esas 4 barras de hierro Vamos a ello Vamos Vamos Higgin Ya has cogido Otro encargo Me he tirado De una paliza Crack Vamos Vamos Te voy a enseñar Quien manda aquí Cuidado que Higgin Se defiende bien Vamos Ojo Toma Pata en la boca Y te saco pasta Higgin Te saco pasta Madre mía Higgin Luso Luso no teníamos que darle nada ¿No? Vale, vale, vale A ver ¿Qué nos quedaba? ¿Qué nos quedaba? Us Y Presley ¿Y dónde andarán? Us y Presley Más A ver aquí en la tienda No, pero esta es la de comida ¿Qué pasa Scrappy? A ver si te tengo comida, tío Tengo comida para darte Para dar y tomar Alice Aquí la tenemos Aparta Sí, señor Sí, señor Claro Ahí la cazuelita, eh Lo tenemos Y pan horneado Para nosotros Gus y Presley ¿Dónde estará Presley, tío? ¿Estará encasada con su padre? Vamos a ir probando ¿Qué pasa, tío? Tiene un canto de saludo Cuando estás arriba del todo Ven, caraca Nos vamos Digo, nos vemos Digo, nos vamos cuando nos vemos Vale, voy a entrar en la casa del alcalde ¿Era esta? ¿O era esta? ¿Era la casa del alcalde? ¡Oh! ¡Loco! No me acuerdo Cual era la casa del alcalde Pero no pasa nada ¿Qué tal? ¿Quién hay en casa? Un poquito de nadie Un poquito de nadie Se ha dejado la comida hecha, eh También te lo digo Vale Bueno, pues vamos a ir un poquito más arriba Que creo que era la casa del alcalde Esta, yo creo que era esta Sí, hombre, tiene que ser esta Menudo casoprón Tiene que ser esta, hombre Casa del alcalde Sí, señor A ver si encuentro aquí a alguien Hola Debes hacerte colega de Gus para entrar Vale, pero no está Gus Por lo que veo Colega de mí para entrar Vale Gus ¿Dónde estás? Gurugus 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 ¿Dónde andará Gus? ¿Qué pasarlo, tío? Sí, sí, sí Son súper responsables Ya me he caído de las ratas, eh Tranquilo Pues nada Vamos a saludar al doctor Que también suele estar por arriba Ahí lo tenemos Te pillado, eh ¡Hola, Carol! Sí, sí I love you Venga, vamos Vámonos Vámonos No encuentro ni Dios, eh También te lo digo A ver Tienes aquí un puertecito Un puertajón, ¿no? ¿A la iglesia? ¿Todos a la iglesia? A ver Esto era de Gus y Presley Y Presley Vamos a salvar al cerdo ¡AQQQ! Muy rico, muy puertecito Ya te comeré ¡Ojo! ¡Dios, qué susto me ha dado esto! ¿Qué día es hoy? Ah, no Que aún quedan días ¡Loco, aún quedan días! ¡Mira lo que me han puesto ya! ¡Y aún quedan dos días! Bueno, 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 bueno Ya están empezando aquí a decorar todo, ¿no? Oye, en el restaurante Nos vimos hasta la pina en el restaurante A ver Vamos a ver si en el restaurante Encontramos a alguien Titango Aquí no hay ni Dios Vale, pues no No hay ni Dios Es hora de comer Así que todo el mundo empezará a venir Entiendo Creo Espero Vale, más ¡Ah, lo que me han puesto aquí, loco! Un inchape Ni tan mal Vale, café En memoria de no sé qué pone, ¿no? Ah, día de la memoria Bueno, bueno Que están decorando ya todo esto, ¿eh? ¿Qué pasa, enfermera? Me sorprendo a mí mismo ¡Madre mía, qué perfil tiene! Bueno, en fin Visto que no encuentro a los que busco Me voy con un buen disgusto Vámonos Nos vamos de aquí Ya les he buscado suficientes Vamos a ver si... Porque... Ah, bueno El encargo de... Llevo diciendo un par de capítulos, yo creo Que teníamos que hacer un altavoz Para espantar a los tíos estos y demás Pero eso no lo hicimos ya Ahora lo miro Voy a mirar las misiones Vamos a echar un vistazo a las misiones A ver Misiones Encargo del gremio Ocho de hierro Los cogemos ahora mismo Transporte DD Ah, no, todavía Todavía hay que fabricar La de la plaga de pandégalos Y el estofado de agua A ver Vamos a empezar por la... Por la plaga de pandégalos Vale, con esto teníamos... A ver... Esta es la sierra que es el último Vale Era o este O este Vamos a construir este primero el altavoz Yo creo que ya tengo todos los materiales A ver Tabla de madera dura Por cuatro Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Vale Madera dura Placa de cobre Rollo de cobre Habla de madera dura Placa de bronce Aquí tengo placas de cobre Vidrio Placa de cobre A ver Venga Venga Vale Para madera dura tenemos Placa de cobre ¿Pero tengo placas de cobre? ¿En serio, tío? ¿Se han gastado todas? Tengo que tener unas plantas por ahí Estas son las de vidrio De mármol Y aquí placas de cobre Uf, qué susto ¡Qué susto, pibe! Bueno, de hecho vamos a ir poniendo la peca Esto Esto ¿Qué me queda? Rollo de cobre Por dos Se le he visto algo Rollo de cobre No Aquí es rollo 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 de cobre O sea Rollo de cobre What? Roja de cobre Roja de cobre ¿Qué venía de cobre? ¿Cuál es el rollo de cobre? Por Dios ¿Qué venía de cobre? Vale, 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 vale Rollo de cobre What? ¿Cuál era el rollo de cobre? Aquí, rollo de cobre Vale, vale, vale No sé cuánto necesito Así que hacemos Tengo que hacer parrancillero Un poquito ahí y todo lo hace Más rápido Perfecto Y circuitos simples Por dos Esto lo dejamos Esto lo dejamos Círculos simples Son dos Le ponemos por aquí Vamos, vamos, vamos Tenemos el anterior Déjate de aquí, por Dios Me tienen la... Examinar, ¿alguien me ha roto el correo? ¿En serio? Pequeña molestia Puede que tu trabajo sea un poco más difícil Esta mañana sin tu precioso buzón Y será aún más difícil sin tu caja de recursos Deja de hacer cosas en la ciudad Como si fueras un regalo de los cielos Para Portia y lárgate Firmado XO O me ha puesto un careto o lo que sea de eso Tipo enfadado, ¿sabes? Con el este, la barra ahí Bueno, 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 bueno Creo que debería denunciarlo al cuerpo civil El buzón está roto y debe arreglarse cuanto antes Reparamos Dos trozos de madera para arreglar el buzón Confirmamos Bueno, 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 bueno O sea, que alguien me sabotea, ¿no, Higgins? No será porque te ha dado una paliza En una semana tendrá lugar el festival animal de caza de fantasmas del día de los recuerdos Caza de fantasmas Ojito ahí Si quieres participar, se apuntará en el festival y apúntate Después tendrá lugar el paseo de los recuerdos hasta el cementerio Donde rezaremos a nuestros ancestros para que nos den su bendición Caza de fantasmas, loquito ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues tengo que hablar Eh, por cierto, ocho barras de hierro Vamos a buscar barras de hierro Vamos a coger ocho con el cargo Que ya me estoy dispersando mucho por la vida Iba muy bien centrado hasta que me disperso Y barras de hierro no tenemos ni uno, ¿no? No, ni una A ver, recogemos esto Recogemos esto Recogemos esto Recogemos esto Recogemos la cajita Le damos carillito a nuestros pollitos Algún año crecerán ¡Ay, mía! ¿Cuánto tarda esto en crecer, loco? A ver, al pato, al pato A ver, nos venden a cada uno ¿Qué es lo que podemos darle al día? A ver, que estén súper mega contentos Tienen su comitita Tienen su todo ¡Ojo! Que aquí ha crecido esto Creo que no está para cosechar ya Maduro ¡Vamos! Vale, nos tircamos esto Nos ponemos esto también Y... Los echamos Vale, vale, vale Va bien, va bien, va bien, va bien la cosa Va bien la cosa Ordenamos el resto Y nos vamos Nos vamos Pero si Poco a producir hierro Tiene una cuestión A ver, necesito hierro Entonces, por ejemplo Aquí lo podemos Dejo de... Le broce un poquito de lado Y le pongo a hacer hierro A ver A ver, ponemos la madera Cancelamos el encargo Barra de hierro Porque el hierro no es este Que necesito Un carbón mexicano ¿Cuándo cae el hierro, eh? Venga, jame Betis Ya haremos Vale, que me ponga a hacer hierro Para hacer el encargo Y nos vamos Ok Maderita De la buena Vale, pues vamos a ver si Nos libramos ya De la panda De pandega 2 Estos Y así, oye Pues que quieras que no La cosa no va mal, ¿no? Ahí Y la madera De gratis Ya sabéis Uff Vale El caso es que ya En un par de días Vamos a entrar en Lo que es el festival Necesito Bueno, de verdad es que Vamos bastante bien, ¿no? Tampoco es que necesito Hay cosas Para ver si me acostumbro A usar Los dendetes estos Las paradas de dendete Vale, entramos aquí Entramos a tiempo Directamente ¿Va a funcionar? Voy a usar unas reliquias Regresar los viejos Que lo usáramos Lo menos posible Pasan cosas malas Cuántos segundos Te da miedo todo No tenemos tradición Inténtalo Coloca la herramienta El altavoz Ahí vamos Y ala Y ahí se van ¡Hija! Se han ido No me lo puedo creer Aquí tienes tu comisión Te la has ganado Ha funcionado de verdad Vaya Puede que te encargue Un par de estos En el futuro Vamos, vamos, vamos Dice Ahora que se ha resuelto El problema con los pandélagos Tenemos que curar Los árboles rápidamente Los pandélagos Se han llevado Un montón de agua Y de nutrientes Necesitamos reponerlos Lo antes posible Te haremos un encargo Para este trabajo ¿Nos puedes ayudar? Gracias Petra mencionó Que ella sabía Un sistema de irrigación Quizá deberías hablar con ella Vale ¿Y esto o qué? ¿Seguimos sin poder cogerlo? Bueno Ya no lo daréis No pasa nada No tengo prisa Bueno A ver Estofado de agua En el comercio Contárselo a Arlo Vale Tenemos que hablar con Con Arlo Tenemos el Pipi 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 Vale Tenemos que hablar con esta gente No nos queda otra Vamos a buscar a A este ¿Quién hay durmiendo ahí? El gatillo ¿Quién se queda aquí durmiendo? Ah, el gato No, el gato El gato porque es tarde Madre mía El puñecajo ese Se ve por todos lados Vamos a ir aquí A la zona de arriba A ver si encontramos Alguno de estos A ver Subimos, subimos, subimos Hasta la cima Ojo Ah, la parada Coloca la parada De Neremusi Musi A ver Alguien tengo que A ver Me los he encontrado 20 veces antes No me los encontraré Ahora, ¿no? Ojo Como han decorado Todo esto Ya con globos Y todo, ¿no? Que grandes Vale Yo sigo buscando Por aquí A ver Por aquí Alguien tiene algún encargo O algo Vale, esta chica ¿Qué pasa, Petra? ¿Algo para revivir los árboles? Los antiguos usaban Muchos sistemas complejos De irrigación He leído bastante sobre ello Necesitamos Y el disco de datos Para esto Como estás construyendo Un sistema de irrigación Vas a necesitar Algo que se llama Milimotor Es una máquina Que mueve nuestros coches Y hace volar Algunos aviones Ya no sabemos Cómo construirlos Así que tenemos Que conseguirlos En las ruinas Vale, los tengo Los tengo ¿Lo tienes? Genial Vamos a tratar Un rato de analizar Todos los datos Te avisaremos Cuando tengamos algo Perfecto Perfecto Vale Seguimos con Con Gus Y con Presley Ok Esto está por aquí Esto está por allá Ni para ti ni para mí Y nos vamos de aquí ya Ole Tú que me vendías Nada Porque estás chapada Ole Ole Ok Pues nada Cada uno en su casa Todos contentos Voy a entrar aquí Por si No se me ha ido A casa todavía Presley Y no voy a entrar aquí Porque como es La hora de chapar Nos trago Zona un pozo Vale Yo creo que vamos A dejarlo por aquí Y para el próximo día Pues hablaremos Con el cuerpo civil Conseguiremos Los bloques Para completar la misión Y conseguiremos A su vez Una misión más Y yo que sé Si es que Tenemos esto a tope Tenemos esto a tope A tope A tope Y iremos Y iremos Seguirando Más cosas A ver que cargos Nos hacen Hablaremos con el alcalde Yo pienso Haremos de todo un poco Espero que os haya gustado Adiós Chao 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 Chao